La transformación de R2 a R3 viene dada por T de X es igual a A por X, donde la matriz A es la matriz dada de 3 por 2. Se nos pide que encontremos el vector X. El vector de entrada o la imagen previa cuya imagen bajo T es el vector menos 2 C, 0, menos 4. Así que estamos buscando el vector X donde la matriz A por el vector X, que está en R2 y, por lo tanto, los componentes son X1, X2. Debe ser igual a la imagen o al vector de salida, que es el vector menos 2 C, 0, menos 4. Sabemos cómo resolver una ecuación matricial como esta. El siguiente paso eres tú escribe la matriz aumentada del sistema. Porque tenemos tres ecuaciones y dos incógnitas, la matriz aumentada ser una matriz de 3 por 3 donde la primera fila es menos 2, 2, menos 12. La segunda fila es menos 2, menos 1, 0. La tercera fila es 0, 1, menos 4. Y ahora tenemos que escribir la matriz aumentada en forma de escalón de filas reducidas. Reemplacemos el primero fila con menos 1 dos veces la fila 1 para obtener una entrada principal de 1. Reemplacemos la fila 2 por menos un veces la fila 1 más la fila 2. Para obtener un 0 en la fila 2 columna 1. 1 dos veces la fila 1 nos da 1, menos 1, 6. Y ahora vamos a reemplazar la fila 2 con menos un veces la fila 1 más la fila 2. 1 veces menos 12 es 2, más menos 2 es 0. 1 por 2 es menos 2, más menos 1 es menos 3. Y menos 1 veces menos 12 es 12, más 0 es 12. La fila 3 sigue siendo la misma por ahora. Ahora vamos a obtener un 0 en la fila 1, columna 2. Sustituyendo la fila 1 por la fila 1 más la fila 3. Vamos a reemplazar la fila 2 con menos 1 3 veces la fila 2. Reemplazando la fila 1 por la fila 1 más la fila 3, tenemos 1 más 0, que es 1, 1 más 1 es 0 y 6 más menos 4 es 2. Reemplazar la fila 2 por menos 1 3 veces la fila 2 nos da 0, 1, menos 4. La fila 3 sigue siendo la misma. Observe que la fila 2 y la fila 3 son iguales. Reemplacemos la fila 3 por menos un veces la fila 2 más la fila 3. La fila 1 y la fila 2 siguen siendo las mismas. Reemplazo de la fila 3 por menos un veces la fila 2 más la fila 3 da una fila de ceros. Vamos a etiquetar los dos primeros columnas x sub 1 y x sub 2. La primera fila indica que x sub 1 es igual a 2. La segunda fila indica que x sub 2 es igual a menos 4, lo que significa vector x, el preimagen o el vector de entrada. Es el vector 2, menos 4 cuando el vector o imagen de salida bajo t es el vector menos 12, 0, 4. Espero que esto te haya resultado útil. Espero que esto te haya resultado útil. Vamos a tocar los tres. Qureso méritos entonces necesitas esperar usted en contact avec un número 2. ¿utta es una fila más�이 351 debers giorno? Si se va trascentar los que Billboard domain leiendo a seguramente ese 14 asks. se vanerta el número 3.